¿Qué onda TechTuber? ¿Cómo están? Ahora en este video vamos a ver el desempaquetado e-review de esta tarjeta 4G ¿Qué onda mi gente de YouTube? Soy Mr. Amigo Tech, ¿Qué onda TechTuber? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu canal de tecnología Y este es un medio unboxing, les quiero decir Esto ya lo tengo ocupando yo ya más de 6 meses No le daba el sentido de hacerle esto Porque ya mucho de mi público no vive aquí en Estados Unidos Pero mucha gente me ha estado preguntando ¿Qué tan rápido es una red 4G o LTE? Que es el sistema que ocupa aquí la marca Verizon Y vamos a hablar, vamos a desempaquetar esto para que lo vean un poquito más de cerca Y vamos a hablar un poquito, no va a ser un video muy largo Entonces empecemos ya por fuera, solo la foto Nada súper especial La red 4G Entonces no vamos a ocupar cuchillo Ya está abierto, como le estoy diciendo, un video menos Donde me puedo cortar los dedos Pero lo importante es que vamos a ver esto Bueno, lo abrimos rápidamente Y lo que hace esto gente, si se están preguntando Es que una señal como de teléfono Que es la 3G que vemos normalmente Ya existen redes 4G con mucha más rapidez Que es la que estamos viendo aquí Entonces esto es una cosa portátil Que puedes andar en tu bolsa Muy pequeña Y se convierte, la señal esa 4G Te la convierte en lo que es a Wi-Fi Para que lo ocupes con cualquier dispositivo Si es tu teléfono o lo quieres ocupar en una computadora Entonces vamos a ver que tan rápido es Alrededor de eso lo que podemos ver Lo vamos a encender Dice la marca Esta es por Samsung esta tarjeta La verdad, la marca de verdad no difiere Si va a ser más rápido o no La verdad es la señal que recibe O sea, esta es la señal que recibe Donde yo vivo no hay 4G Pero donde trabajo sí, por eso la ocupo Aquí está diciendo que tenemos Wi-Fi a 3G y 4G Entonces aquí nos va a avisar cómo Aquí por la parte de abajo podemos cargar Y por el compartimiento de atrás Se esconde una pequeña batería En este modelo de Samsung Este se llama un Hotspot S-C-H-C-11 L-C-11, perdón Ese es el nombre de este dispositivo Por si lo querían saber Y adentro rápidamente No vamos a entrar en mucho detalle Trae un cargador, un cable para cargarlo Y el chip que es el 4G Este modelo trabaja con chip Creo que todos los 4G trabajan con chip Y algunos instructivos vienen en español A ver, que trae aquí abajo Ya la caja está vacía completamente Ahorita nunca lo he abierto Es muy fácil de ocupar El aparatito trae un código Y ya lo puedes agregar Solo son manuales y garantías Entonces Hagamos todo esto a un lado Y empecemos a hablar ya de esto Bueno, rápidamente ya Para no ser muy largo este video Como ven, ahorita tengo 3G Y ya Wi-Fi Lo único que tienes que hacer Es a tu computadora Es conectar lo que es la Wi-Fi A tu computadora Meter el pin que está escondido acá atrás Y ya entonces ya tienes acceso a esa red Y ya puedes navegar la red Aquí van a estar viendo ahorita en la pantalla Que está súper rápido Aquí le vamos a estar haciendo una prueba Esto está hecho en la ciudad donde yo trabajo Que es Santa Mónica, California Como ven, el pin tira como un 51 Que es muy rápido Yo no sé mucho estas conexiones Pero sé que trabaja súper rápido La descarga o el download Es de 17.4 MB Y el upload de 13.53 Y les digo Este internet está más rápido que en mi casa Claro, tenemos limitantes de 5 GB por mes Por la compañía Verizon Y anda aproximadamente Con una mensualidad de unos 50 dólares 55 dólares Depende más impuestos Entonces, sí sale bastante caro Pero con tanto uso que yo tengo con internet Se me sale bastante, bastante bien Tener este aparatito Bueno, regresemos aquí Eso es todo La verdad, no hay mucho más que mostrarles Solo les quería mostrar las velocidades Sé que en Latinoamérica No hay muchos lugares donde hay 4G todavía Creo que México ya está implementando 4G Y ya los celulares que están saliendo del futuro Todos van a estar saliendo con 4G LTE O tal vez otro tipo de tecnología Pero yo creo que 4G va a estar muy pronto En toda Latinoamérica Bueno, les quería mostrar esa prueba en sí La verdad, les quería solo enseñar la prueba De qué tan rápido era No tanto la tarjeta Puede ser cualquier tarjeta Y depende de la que es la señal del 4G Va a importar Y bueno, solo eso les quería decir Ojalá que les haya gustado este video Y vámonos a la pregunta de este video Bueno, y la pregunta de este suscriptor Está súper, súper buena Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué prefieren? ¿Comprarse un iPad 2? ¿O esperar hasta el iPad 3? Bueno, como escucharon La pregunta fue ¿Qué prefieres? ¿Comprarte en la tableta de Apple La iPad 2? ¿O comprarte la iPad 3? Ya que tal vez ya trae 4G Ya que estamos hablando de 4G La iPad 3 Bueno, una muy buena pregunta Déjelo a tu comentario en la parte de abajo ¿Qué opinas tú? Como les repito Estos videos Ya están pre-editados O no les voy a estar poniendo Las respuestas al final Pero comenta Yo estoy revisando Todos los comentarios Entonces No te olvides de comentar En la parte de abajo Pero vamos a ver La pregunta del video pasado Bueno, en el video pasado Les pregunté ¿Qué preferían que les regalaran? Bueno, preguntaron ¿Qué preferían que les regalaran? ¿Un iPhone o un Android? Que es una muy, muy buena pregunta En mi opinión Yo quisiera siempre un iPhone Pero a todos ustedes Les dejo abajo el link de ese video Para que vayan a ver Las respuestas que puso la gente Si preferían un iPhone o un Android Creo que fue una muy buena pregunta Acuérdense Siempre estar sintonizados aquí al canal Tenemos un giveaway Que está pasando de dos iPad 2 Entonces pueden ir a ganarse Eso les dejo el link abajo Y acuérdense Que si están viendo este video Estoy en El Salvador Entonces pueden ir a ver Videoblogs míos Allá Entonces vean a mi familia tech Y no te olvides Siempre de chequear La descripción Donde ahí te doy Toda la información De nuestros proyectos Como Mr. Gaming Tech Virtual Y mi Radio Tech Que son muy, muy buenos Bueno No te olvides De seguirnos por Facebook Y Twitter Para saber Lo más reciente Que está pasando Aquí en el mundo de tech Y también Acuérdate de suscribirte Para más información De tecnología Comenta con las respuestas A las preguntas O cualquier otra duda Yo siempre estoy revisando Y también Recomiéndanos con tu familia O lo que son tus amistades Para que este canal O esta comunidad en español Siga creciendo O regálanos ese like Para que mucha gente Logre ver este video Bueno Me despido aquí Nuevamente Soy su amigo Mr. Amigo Tech Nos vemos Hasta el próximo video Y si no lo sabías Ya lo sabes Bye Esto es ya Pa' despedirnos Y a todos aclarar Mr. Amigo Tech Y Randy Hasta el final Más información Más información Gracias por ver el video.